Otro de los puntos que tenemos que evaluar a través del modelo de entrega de información es la propiedad de resistencia al fuego. Nos solicita que asignemos la propiedad de resistencia al fuego a todos aquellos objetos donde esa propiedad sea aplicable utilizando el estándar nacional. Veamos esto dentro de Revit. En Revit voy a ir a hacer una exportación básica de IFC y veamos el resultado dentro de BIM Collapse Zoom. Ya con el proyecto cargado dentro de BIM Collapse Zoom voy a ir a Vistas Inteligentes, Local, Manual de entrega de información básica y voy a ir a la prueba 4.3 que habla de conjunto de propiedades resistencia al fuego. La voy a ejecutar dándole doble clic a la prueba. Como pueden ver, amablemente el programa nos muestra que ni un elemento dentro del proyecto viene con esa propiedad, por lo cual en este momento se encuentra todo marcando incorrecto. Veamos qué es lo que está evaluando la prueba. Voy a ir al nombre de la prueba, botón derecho, voy a decir editar y me está dando un listado de entidades de las cuales está evaluando si resistencia al fuego se encuentra definida y si resistencia al fuego no se encuentra definida va a asumir el color por defecto que es rojo y si se encuentra definida le va a otorgar un color verde y transparente. En este momento pueden ver que no hay nada con la condición de propiedad cargada dentro del proyecto definida. Veamos cómo solucionamos esto dentro de Revit. En Revit voy a partir con un elemento básico como una puerta. Voy a decir editar tipo y pueden ver acá dentro del listado de las propiedades de tipo que por defecto Revit trae una propiedad que se llama Fire Rating o resistencia al fuego que por defecto el exportador va a utilizar para exportar la misma propiedad que nos están solicitando dentro del manual de entrega y formación. Cosa que asigne un valor. En este caso le voy a asignar F120 por ejemplo. Voy a ir ahora a un muro. Voy a decir editar tipo Fire Rating Voy a dar el mismo F120 Lo que nos trae a la siguiente conclusión Aunque la propiedad exista si esa propiedad no tiene un valor asignado básicamente va a marcar como incorrecta Entonces debe estar la propiedad y debe tener un valor Con esto todo voy a exportar acá en File Export IFC y voy a volver a reevaluar la prueba dentro de BIM Collapse Zoom Ya en BIM Collapse Zoom voy a ir a navegación botón derecho sobre la raíz del archivo voy a presionar recargar el modelo Me devuelvo a Vistas Inteligentes y hago doble clic sobre la prueba de 4.3 conjunto de propiedades resistencia al fuego Como pueden ver, los elementos que modifiqué asignándole un valor a resistencia al fuego ya se encuentran aprobando la prueba Ahora, esta prueba no está evaluando si el valor que le asigné a la propiedad de resistencia al fuego es lógico o dentro del estándar que se solicita Por lo mismo, aunque yo le hubiese asignado un valor que no tiene ni un sentido para el estándar o ni un sentido para la misma propiedad esta prueba solamente evalúa de que esa propiedad se encuentre con algún valor Gracias